Lleva dos días el juicio oral y público contra dos nicaragüenses, supuestamente vinculados con los Zetas de México, en el Complejo Judicial de Somoto, Walter José Morales García y Julio César Leiva Dávila. Supuestamente estos dos sujetos llevaron engañados a 21 nicaragüenses para trabajar en México como guardas de seguridad, devengando un salario de mil dólares quincenal, pero según los afectados, cuando llegaron se dieron cuenta que fueron engañados porque presenciaron secuestros, robos y matanzas. Las víctimas no tenían entrenamiento militar y eran vendidos por la cantidad de 4 mil dólares cada uno y solamente eran utilizados como orejas para reportar si habían patrullas cerca del campamento. Los testimonios de los afectados son presenciados en videos por el juez Eric Laguna Averrús, para ocultar su identidad y brindarles la máxima protección a las víctimas. Hay dos que vienen a juicio. Hubo pruebas anticipadas, entonces no todos van a venir a juicio, sino que yo las voy a ver con la defensa y el Ministerio Público a través de videos. En la ciudad de Somoto, con imágenes de Germán Alfaro, Eric Barrantes, Crónica TN8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!